¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre que estamos en una línea del tiempo tienen la necesidad de traer? Extraños. Lindo. No pude verlo la vez pasada. ¿Cómo? Una larga historia que no contaré. Mi abrigo te queda bien. ¿Qué haces aquí, Jonah? Por el dinero de una recompensa. Estaba descansando. Cuando tus amigos se metieron en problemas. Sí, tal vez provocamos una pelea en la taberna. Eso fue completamente predecible. Uno de ellos mató a un miembro de los Steelwater. Señor Rory. Snart, de hecho. Eso no me sorprende. Ese tipo iba a matar a Grey. Snart lo salvó. Y también provocó un infierno sobre la ciudad. Los muchachos con quienes jugaba en la taberna son miembros de la pandilla Steelwater. Pandilla debería ser algo bueno. Lleve Steelwater y sus amigos. Han atacado la ciudad desde hace tres meses. Saqueando, robando, asesinando. Bueno, se las verán con nosotros. No, no lo harán. Sin duda, su alboroto puso en riesgo la línea del tiempo y potencialmente alertó a los cazadores de nuestra presencia aquí. Suena a que planeas irte de la ciudad otra vez. ¿Ya nos vamos? No, no. Steelwater está aterrorizando a la ciudad. Y aspiro a resolverlo. ¿Aspiras? Te sientas logareño, galán. Oye, acepté esta misión. Para atrapar a bandas, los salvaje. Para ser héroes. Salvar a una ciudad de una pandilla de criminales es lo que hace un héroe. Vaya grupo de santos con los que vienes ahora. Oye, ¿el puente es por allá? Sí, no voy al puente, voy a... ¿A dónde voy, Gideon? El valle que describiste coincide con el barranco albano. Sí, ahí. Espera, ¿por qué? En la taberna había una mujer y tuve recuerdos de una vida pasada. Creo que la conocí en una vida anterior. De ser así, podría ayudarme a encontrar a Carter. Espera, ¿así que vas a salir corriendo a buscarla? En realidad planeaba volar. ¿Quieres que te acompañe? Sí, bien. Sé que no vas a cargarme. ¿Cómo propones llegar allá?